Hola mi gente bella, bienvenidos a Julio Herrera Más, quise aprovechar para hacerles un video. Mucha gente me ha estado preguntando que qué es específicamente lo que tienen que hacer en el examen práctico. Y es súper sencillo. Si el examen práctico ustedes se lo hacen en inglés, tienen que saber qué direcciones les van a pedir. Y es súper sencillo. Déjenme explicarles en unas cuantas y sencillas cosas, básicamente lo que va a suceder en su examen práctico. Entrar al vehículo, eso es lo primero que tienen que hacer, porque es verdad, eso es exactamente lo que tienen que hacer. Después que entran al vehículo, entonces ponen el asiento en su forma, como se sientan cómodos. Luego van a setear sus espejos, tanto el izquierdo como el derecho, y el espejo retrovisor tienen que también setearlo, el central. Luego que hagan eso, se pone su cinturón de seguridad. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y si el examinador no se pone el cinturón de seguridad, ustedes le van a decir, por favor, please fast your seatbelt. Por favor, póngase el cinturón de seguridad. Please fast your seatbelt. Con mucha educación, usted le dice que por favor se ponga su cinturón de seguridad. Algunos no se lo ponen y esperando que usted se lo pida que se lo ponga. Comenzó el examen y lo primero que van a hacer ustedes es saber que cuando les pidan, por ejemplo, que ponga sus direccionales a la izquierda, usted le van a decir, please turn left. O sea, gire a la izquierda, turn left. Y si le pide que gire a la derecha, le va a decir turn right. Gire a la derecha, turn right. Bien, entonces otra cosa que le van a pedir en el examen también. Si por ejemplo le piden que haga el parqueo en paralelo, le van a decir que haga el parallel parking, parallel parking. Entonces usted se va a cuadrar y va a hacer su parqueo en paralelo. El examinador le pide al estudiante que haga el parqueo en paralelo. Para esto, el estudiante pone la direccional a la derecha, pone el vehículo en reversa, luego gira el guía completamente a la derecha y comienza el retroceso para comenzar a parquearse en paralelo. Cuando ya tiene el vehículo encajado, entonces pone el guía completamente a la izquierda, pone su mano detrás del conductor y mira en reversa hasta conseguir la posición. Entonces si le piden también que haga la reversa, le van a decir, please reverse. Do the reverse. Cuando usted escuche, haga la reversa, reverse, usted se pone en posición y hace su reversa. Una vez realizado esta maniobra, el examinador le pide que dé reversa, siempre dejando las gomas rectas, no doblando para ningún lado, hasta que éste le pide que se detenga. Entonces también está el K-Torring. Esto se lo van a pedir sí o sí en el examen, que haga un K-Torring, o sea el giro en K. Y usted va a hacer su giro en K. Para esto, el estudiante pone la direccional izquierda, gira el vehículo completamente a la izquierda, lleva el vehículo al centro de la vía, luego pone el guía completamente a la derecha, lo gira hacia atrás mirando siempre hacia atrás, luego lo gira completamente a la derecha con la direccional derecha, y entra completamente en la vía. Cuando usted ve una señal de stop, él no le va a decir que haga un stop. Es usted que tiene que hacer su stop en la señal de stop. Entonces ahí, cuando usted ve una señal de stop, usted se para, mira a su izquierda, a su derecha, luego a la izquierda de nuevo, y si no viene nadie, entonces usted prosigue. Eso es muy importante. Entonces haga su stop cuando tenga que hacerlo. Luego, el examinador le pide una vez más que gire a la izquierda, siempre con su direccional izquierda. Lo próximo que veremos es un stop sign, en donde el estudiante debe detenerse. Cuando ya el estudiante se detuvo, mínimo tres segundos, aquí el estudiante pone la dirección a la izquierda, hace un giro a la izquierda, y luego se detiene en la otra señal de stop. Una vez se detiene y ve que no viene nadie a ningún lado, prosigue con su recorrido y el examen ha terminado. Es súper sencillo, señores. Mucha gente tiene como miedo para el examen práctico, y esa es una sencillez, es súper fácil. Ellos, hay veces que usted quizá no entienda mucho inglés, y ellos van a ser súper consecuentes con usted. No van a ser ogros. La gente piensa que los examinadores son ogros. No lo son. La mayoría quieren que usted salga de eso rápido. El examen no va a tomar más de 5 a 10 minutos como mucho, si usted lo hace bien, y si sigue estos consejos sencillos para poder aprobarlo. Si el video les gustó, amigos, aquí en este canal hay un sinnúmero de videos para que ustedes puedan aprobar su examen. La pregunta es qué más sale en el examen teórico. Si quieren que yo se la envíe por TikTok, por Instagram o por Facebook, síganme por aquí. Y aquí en el canal están todos los videos que necesitan para aprobar su examen. Así es que por favor, síganme, denle like, compártelo, y nos vemos en un siguiente video en esto que se llama Julio Herrera Mas. Esto fue un video rápido. Espero que les haya servido. Bye.